Venga, Twitch. Sí, Twitch. Twitch. ¿El personaje nuevo del reboot cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Tiempo de llegada? Menos de una hora. ¿Dónde estás? Bajo un puente. ¡Era Gaz! Pero Gaz estaba en el… ¿No había uno nuevo? Aparte de Gaz. Alex, exacto, exacto. Esperemos que nos lleve a ver. ¿No fue Alex el que se quedó con este? ¿Con Price? ¿Gaz? ¿Listo? Ah, ¿no? Pues vamos con Gaz. Vale, puta madre. Vamos allá. Alex murió. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Claro, el que se oidó era Gaz, pero como lo cambiaron y ahora es negro, me he liado con los personajes. Porque Gaz al principio no era negro, ¿verdad? ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Claro, claro! ¡Emilia! ¿Ya será negro desde el minuto uno? ¡Jodería que no! ¿No? Recibido. ¿Qué tienes? Alcatala está cargando una barcaza. Es cosa vuestra. Descubrir con quién trabajas. Recibido. Hay centinelas. ¿Lo ves, Gaz? ¿No era negro antes? Sí. Guardias de Alcatala por el muelle. Hay que eliminarlos para llegar a la barcaza. Manos a la obra. Corto. Separe manos. ¿Lo ves, lo ves? Yo controlo el exterior. Tú el muelle. Por eso, por eso. No hagas ruido. ¿Cómo no se le cae el gorro? Es que soy un gorro pescador. Que han pensado para el agua, hermano. Voy, capitán. Claro, claro. Es que yo no sé por qué, claro. Me he liado con eso. Me he liado con eso. Vale, pues ya está. Ya he vuelto. Hostia, es que a lo tonto a lo tonto parece que no, pero... Pasan los años, juegas a mil cosas y uno no se puede acordar de todo. Uy, va. Así se hace, jefe. En el embarcadero. A por él. Recibido. ¿Me puedo acercar y matarlo como tal? No puedo acercar. Si sobrevive alguno, nos puede dar problemas. Hola, ¿qué tal? Soy colosal. Te moriste. Oye, tenía una pipa esta con silenciador que ha salido por ahí. Una USB que me ha gustado mucho, eh. A ver, tú que me hago. Hay una patrullera en el puerto. Que no te descubran. Que no. Recibido. La veo. Y casi me vela a mí. Me lo hea. Me hea. Me hea. Me hea. Te doy. Quiero ponerlo, ¿jour wo? Eres. Me hea. No hay que dejarlo, ¿me hea. Todo bien. Claro que es que todo, no hay que dejarlo. Es decir, como es la parte. Patrullera ¿Te puedes largar, por favor? Quiero matar a esta persona Patrullera 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 Vale, va a tocar hacer una épica Patrullera Es que son dos No puedo contra dos A no ser Ya estoy intentando que me ayudes Pero no me estás ayudando ¿Qué coño me está viendo? Ah, este ahora Ah, joder, macho Puta patrullera se ha quedado ahí Voy a tener que lanzar cuchillos Es que no sé si me va a dar tiempo Quería ver si se movía la puta patrullera Y me daba tiempo a... Pero es que claro, si hago así... Ah, bueno, pues ya está Soy una puta metralladora de cuchillos Por lo que veo Ok, ok, ok Ok, ya está Pues nada Pues de una Y nos fuimos de una Empezamos a la una Oye, seamos conscientes De que este hombre acaba de ver Tres muertos Y se la está pelando, ¿no? Toma, entor tobillo Ah, insta kill Como te quiero Por fin Mi pistola con silenciador, coño Tengo un arma Con tranquilidad Que se la ha visto antes al... Uno menos Hay muchos más Se la ha visto antes al... Coño, la patrullera se me ha colado Se la ha visto antes Al primero que maté y no la ha podido coger Ahora sí Capitán Tengo un arma Con tranquilidad Oye hermano, no te mueras Joder Su puta madre Subid lo más rápido que podáis No tenemos mucho tiempo, John No tenemos mucho tiempo, John Tengo un arma Con tranquilidad Oye, hermano Yo creo que lo de morirse Estaría bien, ¿eh? Joder, con las granaditas Bueno, hermano, hermano Me lanzan granadas al agua ¿Pero qué es esto? Pesca en Rusia Hola Oye Munición 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 Sí Qué bueno, ¿eh? Cuando eres un guardia Nocturno Y te da por utilizar Armas con silenciador La verdad que Para mí Es de lo mejor Me encanta Para mí es perfecto ¡Ojo! Que a falta de una Tenemos Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Pero bueno Pero ¿qué es esto? Pero bueno, por favor Muchas gracias Por ponerme la vida Mucho más sencilla Mi amor Uy, de verdad Los cuchillitos y todo Ole, ¿eh? Así, sí Ahora me acerco ahí A la A la patrullera Y cojo las armas Para la munición Hermano Hermano Tres ráfagas En el pecho Para arriba, ¿eh? Joder Vamos Durísimo, hermano Yo sí Mejor que nunca Mejor que nunca, jefe Puta mierda Saben que estás ahí What the fuck Le ha atravesado Literalmente Gracias por la munisado Vale La verdad que el agua está limpia, ¿eh? Si quitando alguna lata que hay por ahí La verdad que es el embarcadero más limpio que he visto en mucho tiempo ¿Puedo subirme al barco este para pasar por arriba? Sí Que de aquí tengo mejor punta Cerca de la barcaza Ven cuando puedas Pero con cuidado ¿Sabes? Ya casi estoy Uno menos Ahora, coño Dos menos Bien hecho, gas Que a otro le he pegado aquí No sé cuántos tiros A este, creo Bueno, eso ahora no es una persona, ¿no? O sí No, creo que no Pero sé que le he pegado dos tiros a algo Dos rafagotes Y no se ha muerto el cabrón Wow Run and gun, chaval Joder Me ha reventado Está esponjoso el enemigo, ¿eh? Sí Uh, lo que me ha dicho Hostia, hermano Todos los primos Hostia, todos los primos Entonces te ha salido tanta gente ¿De dónde coña ha salido tanta gente? Hombre, gracias por la ayuda, ¿eh? No jodas Ya lo mato yo, ¿eh? No vayas a hacer tú nada, ¿eh, Prish? ¿Eh, preciado? ¿Eh? ¿Cómo que nadie despejado? Nos acaban de tirar una piña ¿Cómo que nadie despejado? Ay, la madre que lo parió Nadie despejado, dice el mierda seca Ay, su puta madre Price carreando, dice uno Hijo de puta Estaba ahí disparando Yo tenía que subirme yo arriba A matarlo Ay, la madre que te parió, Prish La madre que te parió Dime lo que encontráis Bien Escucha Mexicanos Eso parece Listo Solo tenían un puto trabajo En marcha Solo tenían un puto ¡Ajá! Güey, matamos a los güeyes, güey Toma Güey, se murieron los mexicans Ah, mírenlos Mírenlos Las almas Cártel mexicano ¿Qué hacen aquí? Los güey Irán usa un cártel para el transporte Dame un nombre, John Las almas Las almas se quedaron Sitaquito Se estaban haciendo Terrible paja Bueno, Price Te has dado cuenta De que me has abierto La puta puerta Sin decirme nada Te has puesto En el único sitio Donde me podía cubrir Y literalmente Porque he hecho Un rafagote del copón Pero sabes perfectamente Que esto tácticamente hablando Es una puta mierda ¿Verdad? Eh, ojitos fumaos Precio de la De la mandanga que te metes Hostia puta, hermano Me has doblado, eh Me has fumado Pero muy fumado, eh Hijo de puta Eh, en fin Vámonos Me iba a rascar justo Y ha salido el mendado Me va a pegar muy susto Hola Ojalá hay alguien cagando aquí dentro Por favor Por favor Por favor Sí Toma Ahora que, tonto Eh, has visto Soy buena onda No te he matado Ah, es mentira No te lo creas Vale, ya está A ver Ok El cárter se reunirá con Alcatala Laswell Busca el café Grach Algo se cuece allí ¿Cuándo? En una hora Loma no sea ¡Ja, ja! ¿Qué haces para los demás? Si tú le haces luego una mierda Oye, qué bonito, ¿no? Perdón Quería ver cuántas fajas civiles podía haber Oye, está muy bonita, ¿eh? Esta parte ¿Cuándo van a moverse? Esta noche Síguelos, hay que saber qué es y a dónde lo envían Entendido ¡Eh! Uy, perdón A ver, si me voy aquí salgo de la misión No he matado a ningún civil ¿Qué cojones? ¿La mesa es un civil? Hostia, tiene que ser la mejor madera del mundo ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Corre! ¡Corre, mierda! ¡Baila para mí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras tú? ¿Qué miras? ¿Sí? Pues mira lo que tengo ¡Vigilando el puente! ¡Nos toca, sargento! ¡Hostia! ¡No! ¡No pasa! ¡Va a ser! ¡Ahí va! Perdón, perdón Perdón Vale, ya voy, ya voy, ¿eh? Hablan de plazos ¿Cuándo van a moverse? Esta noche Síguelos Hay que saber qué es y a dónde lo envían ¡Calvo! Hostia La acabo de liar, ¿eh? Hola Se ha caído, qué pringao ¡Hostia! ¡Y el otro por ahí! ¡Follado! ¡No! Ha dado la vuelta toda la manzana, ¿sabes? Hermano, pero pírate Pírate, que te voy a matar Pírate ¡Hostia! ¡Hostia! El coffee shop Está bien puesto, ¿eh? El sapito Madre mía Aquí venden setitas Burger Town Que sí, que te calles un momento Estoy viendo lo bonito que es esto Tenemos un Burger Town Otro coffee shop Madre mía ¿Cómo es Europa para los americanos? Drogas y cerveza Ah, y putas No venden nada más en Amsterdam Claro que sí ¿Qué pone aquí? Vea el puente Lencería Juguetitos DVDs Afrodisíaco Fetiche Disfraces Ok 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 ¿Cojones? ¿Ha volado? What? ¿Cuánto va a tardar en buggear el juego? Dos niveles ¿Qué te pasa, calvo de mierda? Con tu puta Uy, perdón Vaya gancho No le he pegado en toda la nuca Oye, bro Le he pegado ahora a Flores Le he pegado ahora a Flores Hermano Dos guardias del cártel Al final del puente Mantén las armas ¿Me puedo pegar un tiro a la paloma? Espera, a ver si se separan Sargento O sea, puedo matar Todos los civiles que quiera Pero no puedo matar pájaros Ok Me parece muy digno Pégale al niño de azul Venga, va Niño de azul Es una niña No me ha dejado Lo ha puesto en negro directamente Hola Lo pone el negro De una Para que no se vea Hola, hola, hola Mantén las armas ocultas Hostia 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 Anda, tira A la tela ¿Dónde tenía que ir? Perdona, me he perdido Ah, este Hola, guapo Retrocede, carajo Sargento Cesa el contacto Hacia el canterío Hacia mi canterío Te meto un jeringazo En el pol Obligo Toma, toma tu culo Ay, pobrecito Guardia abatido Guardia abatido El puente está despejado Estupenda Reagrúpate conmigo Ok Watcher 1 La mercancía es humana Un VIP con destino a Estados Unidos ¿Quién, John? El comandante Hassan Sayani Dios, eso significa que está en México Entonces aún podemos pararle los pies Hay que atrapar al del cártel para tener una charla Si Hassan coloca un misil cerca de Estados Unidos Habrán numerosas muertes Ordenes Tiene guardias por todas partes Retrocede, carajo No hemos explorado la zona Quizá haya más guardias Retrocede, carajo No hay tiempo para reconocer el terreno Sargento Besa el contacto Necesitamos una distracción ¿Qué le pasa a esto? Tengo algo Al problema, pendejo No me van a descubrir, hombre Atrás ¡Humbo! Tranquilo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero se ha cabreado mazo! En un momento Guardia abatido El puente está despejado Estupendo Reagrúpate conmigo Watcher 1 La mercancía es humana Todo va bien Nada sospechoso Nada El comandante Hassan Sayani Dios Eso significa que está en México Entonces aún podemos pararle los pies Perdón Uy Vaya Vale, yo creo que ya se nos está Se nos está largando Es que, macho Me das una zona con civiles Y me lo paso tan bien Estupenda Reagrúpate conmigo Eso ha sido sin querer, la verdad Vale, show must go on Vale, show must go on Venga, ya se nos está largando Se nos está largando Es que Me encanta siempre putear la silla Es que me lo paso tan bien Bugueando y jodiendo la ida, tío Reagrúpate conmigo Vale, ya está Esta es la buena Ahora sí, eh Ya se Jejeje 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 Órdenes Tiene guardias por todas partes Aún no hemos explorado la zona Quizá haya más guardias No hay tiempo para reconocer el terreno Necesitamos una distracción Tengo algo Nos vemos en la cafetería, Gas Y aquí no hay nadie trabajando En el sitio este de tatuaje Que por cierto es bastante lindo El guardaespaldas ¿Dónde estás, Precio? ¡Olé! ¿Qué pasa, Precio? ¿Qué hay aquí? Coger distracción Toma ¿Qué coño es esto? Granada, señuelo Funcionará Vuelve con la suel Pongámonos con esto No puedo joder a nadie Empujarles Algo Ah, han sido muy listos Porque esta sombrilla También hace Que no se pueda saltar mucho Entonces ya no te puedes subir A las mesillas O sea, en verdad Ahí lo han pensado bien ¡Ah! Están aprendiendo Los hacedores de juegos De hijos de la gran puta Como yo, eh Me gusta, me gusta Bueno, vamos al lío Por el callejón Cuando Kunda entra El cárcel Lo traslada Ahí es donde entro yo Atacando Ya vienen los guardias Cárgate a uno Y yo el otro Vale ¡Eh! 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 Voy a avanzar Cierra el pico Sígueme Watcher 1 Paquete asegurado Vamos hacia ti ¡Hostia! ¡Cártel! ¡Detrás de nosotros! ¡Cúbrenos, sargento! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale Voy a cubrirme mejor Hostia Es que aquí Matar a un civil Va a ser muy fácil Aseguraré la extracción Nos vemos en el puente Voy a avanzar Cierra el pico Sígueme Gas Cúbreme Watcher 1 Paquete asegurado Vamos hacia ti ¡Atención! ¡Cártel! ¡Detrás de nosotros! ¡Cúbrenos, sargento! Watcher 1 Nos disparan ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? No lo veo La policía está en camino A tres minutos Despejado Vámonos Gas Trae la jeringuilla 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 Pim Levántalo Watcher Oro de moverse Recibido Voy para allá Mételo Buen trabajo Tú también Hay que averiguar A dónde llevan a Hassan E interceptarlo Lo despertaremos Para charlar Seguro que hablará Puedo ser muy persuasiva Coronel Barras Jefa Laswell Creí que ya nos llamábamos Por nuestros nombres Debe ser algo serio Pues sí Necesito tu ayuda Alejandro Dime El cártel de las almas Va a colar Alejandro Mira una cosa Una cosa que me gusta Que me gusta de haber cogido El idioma español No de LATAM Es que vamos a tener diferencia Entre los americanos Aunque hablen español Y los de LATAM Y eso me gusta Usan inmigrantes como distracción Que no pase Mola Mira Coronel Ahí Hacia el norte Esa es Blanca Párate aquí Ojo Vale Ahora soy mexican Vale En un momento Que se me ha olvidado Continuamos Eso es nuevo Y si Hassan cruza Cambio de tácticas Escucha Voces Cuento a cuatro hostiles Veo a Hassan Arriba del muro Mierda Ya cruzó No podemos perderlo Debemos involucrarnos Ya pasó Toma la escalera Dinero fácil Mover y de anís Es muy fácil Cuando digas Yo me so Hostia Le he pegado en la cabeza De no salir a morir ¿Has contado cuatro? Yo he contado a tres Vamos en persecución No es aconsejable Coronel No tienes autoridad Ni apoyo en la zona Lo sé Sigue presionando Al FBI Y a la policía local Corto Claro, no vamos a dejar Que este hombre Se salga con la suya Por mucho que esté Fuera de la jurisdicción No joder Eso es a nivel mundial Ya Las caras están muy bien hechas ¿Eh? El cártel lo moverá A una casa de seguridad En el pueblo Encontrémoslo Vuelve para acá Entendido Ya vuelvo, ya vuelvo Perdona O sea, hemos cruzado La frontera en México Y ahora estamos En Estados Unidos Parece, ¿no? Tenemos hamburguesas Así que debería ser Kazan se fue por aquí Muévete Eh Fuera de mi puto patio ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede Vamos ¿Hay alguien ahí? Sí, yo Uy, perdón Es que no podía evitarlo Lo siento Lo siento Joder, macho Ojalá le dieran armas A todo el mundo Para poder disparar a gusto Encontrémoslo Entendido Kazan tiene más amigos aquí Que nosotros Cuidado ¿Quieres que me mate, gringo? Entonces retrocede Vamos 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 ¿Hay alguien ahí? Te echaré un vistazo Por aquí ¡Eh! ¡Qué coño! ¡Fuerzas especiales! ¡Qué tenso adentro! Joder Mal por culo, Jack ¡Oh! Joder Qué bien está hecha la balística Coño Si ya lo he visto antes Y es verdad Atraviesan puertas Y maderas y tal La balística está muy bien hecha Vale Joder No me he dado cuenta Que te quiden pa' ya dentro Me cago en tus muertos ya Tira pa' dentro Joder Ya Te lo está el nabo ya Coño Casa de la esquina Copiado La veo Perdón Eso es Mejora Hola 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 Tía A la puerta La La Los americanos Bien, ¿eh? ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! No sé si tú eras el de la casa O... Sí Perdón Han tardado, eh En darme la La señal Fuerzas especiales Fuerzas especiales Fuerzas especiales Le he metido tres tiros en el pecho Al pobre Cuarto despejado Te mato, te mato Te mato Te mato Te jodan Retrocitan ahora Puta ya ¡No dispare! ¡Tira pa' detrás! Y pollas Se fueron por allí Con tus muertos pisados Los zapatos de tu señorita Ya no sirven A comprar zapatos nuevos Y los cuyos Igual Y pollas Toma, ¿eh? ¿A dónde vas a ir con esa chaqueta de mierda ahora, eh? Bécil Que susto más dado, Alejandro Toma Comprar una tele nueva ¡Mierda! Ya está Coño ya Hoy no se cena Te vas a comprar un horno nuevo también Y mañana el desayuno tampoco lo tienes Ni tostada Ni leche caliente Ni pollas en vinagre ¿Esto qué es? ¿Mierda es? Coño ya ¿Seguimos avanzando? ¿Estás seguro? Dejándonos Yo creo que no, eh Que no estamos avanzando nada Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Yo como tal lo he intentado, pero… Joder, que me ha dado, madre mía. Eso, Alejandro, dispara. Hostia, madre mía, he pegado un saltito. Hola. Dale, Alejandro, ahí. Alejandro, ¿cómo se te colocaron? Alejandro. Alejandro. Cuidado. Mira, seguro por aquí. ¿Estás bien? No es nada. Tengo una escopeta. Estoy bien. Estoy, vamos. Magnífico. Puede que Hazard esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Lárguense de mi casa! Joder, era para meter miedo. Puede que Hazard esté solo. Hermano. No por mucho tiempo. ¡Joder! Estamos pasando de Disney ya, eh. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Fuerzas especiales, hijo de puta! ¡Saca el arma! 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 ¡¿Dónde está el tipo que pasó por aquí?! ¡Oye, espera! ¡Yesenia! ¡Manos arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡No te atrevas a tocarla! ¡No te muevas, mierda! ¡Responde! ¡No te muevas, mierda! ¡Corrió a la casa de seguridad! ¿Cuál es la casa de seguridad? Voy a hacer como que no miro, eh. ¡Saca el arma! ¡Saca el arma! ¡Saca el arma! ¡Oh! ¡A lo que iba! ¡Uy! ¡Hasta a punto de sacarla, eh! Espera, ¿puedo hacer el último punto de control en la puerta esta? ¡Ay! ¡Quería, literalmente, que me sacaran el arma y pegarle un escopetazo y matarle! ¡Justo ha cogido a Alejandro y ha terminado la... ¡Buah! ¡Ha activado la cinemática! ¡Cuando ya estaba en plan de baja! ¡Venga, saca el arma! ¡Te quería meter un escopetazo, mierda, en toda la puta cara! ¡Cripolle! ¡Jejeje! 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 ¡Ah, Hammelkopp! ¡Jeje! ¡Deberías pensar en mudarte! ¡Oye! ¡Bueno! Muy bien, Alejandro. Me has convertido en fantasma. Ahora sí, Ghost. Policía local. Laswell se comunicó. ¡Suelten las putas armas, deprisa! Solo haz lo que dice. ¡Aquilararemos todo! ¡Aquilararemos todo! ¡Está claro! ¡Dé un paso hacia mí! ¡Quiero ver las manos sobre su cabeza! ¡Le dispararé si es necesario! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! ¡Ahí lo tienes! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Y el otro con las manos esposadas! ¿Sabes? ¡Ah, no! Parece que ahora no. ¡No me toques a Alejandro, eh! ¡Que hasta le indica que le hice una canción! ¡Me cago en la puta! ¡Hoy va! ¡Ya, muéve! ¡Tienen dos más! ¡Ataca cuando estén cerca! ¡Wow, wow, wow! ¡Hostia, vale! ¡Hermano! ¡Alejandro, te han entrado! ¡Literal! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! ¡Ya, muéve! ¡Ya, muéve! ¡Hostia, vale! ¡Tienen dos más! ¡Ataca cuando estén cerca! Eh, bollón, que voy a atacar. Están enfadados con el mundo porque son calvos. ¡Hostia! M, pero tampoco hay que decirse lo que se enfadan. Tienen dos más. Ataca cuando estén cerca. Vale, vale, va. Vamos, vamos, vamos. Vamos a centrarme, ¿vale? Esta es la buena, gente, esta es la buena. Tienen dos más. Ataca cuando estén cerca. Vale, vale. Yo ataco cuando estén cerca, no te preocupes. Alejandro, se está colado uno por ese lado. Creo que no lo he matado. No. Revisa el interior. Bloquearé las salidas. Pues si yo cuando me pongo, me pongo. Y ya está, y no pasa nada. Y yo no me muero, pero... Es que me gusta tanto hacer el idiota, macho. Yo me quiero el estreno. Yo estoy entrando. Entrando, entrando. Vale, déjame que recargo, hombre. Hola, ¿qué tal? Soy Colosal. ¡Hola! Traigo cromos para intercambiarlos. ¿Quieres a Messi o al CR7? Pon la cara que yo la vea. ¿Dónde estás? Mierda. Tengo un cargador, pero me sobra para partir. Hostia. Vale, eso es la típica muerte injusta que te tienes que comer sí o sí, porque es imposible saber eso, macho. A ver. ¿Hm? Me ha matado, eh. Estás tú. A ver, es que sobrevivir has hecho la primera es complicado, eh. Mira que... Uy, me cago en la puta. Mira que lo sabía que era una distracción, eh. Oye, me cago en la hostia ya. ¡Cago en tu puta madre! Guillermo, policía. Guillermo, policía. ¿Estás tú? No te veo a venir. Hombre, estás tú que no se vea a venir. Hombre. Anda, Guillermo, policía. A ver. Voy al primer piso. Mantente atento. Hola. Esa no es la que yo tengo ya. ¿Y por qué no me deja coger más balas? Solo puedo llevar estas balas. Es raro. ¡Ok! Bueno, bueno, Toretto, ¿qué haces ahí, tío? Oye, pregunta seria. Voy al primer piso. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cortinas antibalas! ¡Guau! Impresionante. Bueno, mira, ahí está. Está para que te entierren de una. A ver. Armas, munición, algo. No, vale. Última puerta del primer piso. Parece que está acorralado. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Qué malo todo! ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo. Soy un soldado. Y he venido a combatir. No. Deja que arda. Como Gorbrani. Oye, veo humo. ¿Cuál es tu estado? ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! No voy a salir. ¡Rodolfo, ¿dónde estás? Escucha, Kazan se ha ido. Lo están trasladando. ¡Rudy! ¡Rudy! Algo cruzará el Atlántico. Es un barco. Lleva alguna carga. ¡Aguanta, hermano! ¡Olé, mi Alejandro! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé, mi niño! ¡Olé, Alejandro! ¡Qué majo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!